Como rosa de un rosal florido En mi pecho duerme el corazón Mariposa que nació sin ala Y vuela tan solo en una canción Me pregunto en silencio yo solo ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué no lo sé querer? Si es que tengo la sangre sin fuego Es que mi destino será padecer Lo que a mí me está pasando Nadie lo puede entender A todos voy preguntando ¿Quién me quiere responder? Lo que a mí me está pasando Ay, marbañe amor Ay, quien desprecia el cariño Mientras me muero Ay, amor A mi puerta no llamo ninguno Pa' decirme Pa' decirme Dame tu cariño Y a mi rea se acercó un mocito Diciendo serrana será mi mujer Y a mi rea se acercó un mocito Y me llegan las claras del día Y a mi rea se acercó un mocito Y a mi rea se acercó un mocito A mi rea se acercó un mocito A todos voy preguntando A todos voy preguntando ¿Quién me quiere responder? ¿Quién me quiere responder? A todos voy preguntando Lo que a mí me está pasando Ay, marbañe amor Ay, marbañe amor Mientras me muero Me amo